Todavía retira a Vallecas el confeti, por decirlo suavemente, tras la victoria en San Mamés espectacular que ha dejado al Rayo Vallecano en puestos de Europa. Y eso ha desatado una euforia que vamos a intentar gestionar y tratar ahora con Esteban Sabellich. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque vaya victoria en Bilbao. Tú fuiste suplente, pero desde el banquillo eso es ser espectador de lujo de una noche mágica. Sí, la verdad que sí. La verdad que se nos dio un resultado muy bueno, muy positivo. Íbamos allí a competir, a tratar de llevarnos el punto que tratamos de conseguir fuera de casa. Pero bueno, hicimos las cosas muy bien y por suerte pudimos volver a poner tres puntos, que para nosotros ganar fuera de casa es muy importante. Ahora se han puesto un poco más rebeldes por la zona alta, os ha adelantado el Valencia, pero esa noche durmisteis en Champions. ¿Qué sientes cuando miras el móvil, la clasificación y te ves ahí cuarto? Sí, bueno, la verdad que es una alegría porque al final nosotros queríamos empezar bien, pero no pensábamos que íbamos a empezar tan bien. Y la verdad que, bueno, tienes que ganar que uno termine la liga ya ese día. Pero bueno, somos conscientes de lo que vamos a pelear, somos conscientes de que esto es muy largo, de que todos los equipos pasan por baches. Y bueno, sabemos que cuanto más aprovechemos este buen momento que estamos teniendo, mejor va a ser de cara al futuro. Séme sincero, la noche del martes se hizo larga, ¿no? Un poco en el hotel, en el viaje de vuelta. No, 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 porque a ver, porque al final... No hubo fiesta ni nada. No, nada, sí tuvimos que madrugar porque entrenamos allí en Bilbao, así que a las ocho y media estábamos arriba. Te podrías imaginar que cenábamos cuando llegábamos al hotel, tipo una y media. Y a las ocho y media ya había que estar arriba para el desayuno y entrenamiento, así que no, no. Por ahora las fiestas se postergan hasta que llegue el momento. Cuando sea el momento se va a festejar. Ese último gol, desde luego, es para festejarlo porque vaya cabezazo de Falcao. Hablan un poco del Tigre porque es impresionante cómo ha empezado, nos ha sorprendido a todos. Evidentemente sabíamos la calidad que tiene, pero es que en 35 minutos, dos goles. Sí, al final esos tipos de jugadores son gente que tienen algo, no preguntes el qué, pero tienen algo. Porque al balón del otro día creo que muy pocos hubieran tenido fe de que el balón llegaba ahí y alguien metió la cabeza y fue. Así que la verdad que por nuestra parte muy contentos porque nos suma mucho, nos suma mucho tanto con experiencia, con los goles que están marcando también. Y lo bueno es que es uno más. Es uno más de nosotros, es uno más del grupo. Trabaja como cualquiera, así que muy contento. Tal vez es buscarle un poco la quinta pata al gato, pero por ponerle un poco, buscarle un pero al arranque del Rayo, que desde luego es sobresaliente, sino de matrícula. Ese penalti en Sevilla, un penalti en San Sebastián, otro en la ciudad, en Bilbao un gol en propia. Hay como un pequeño patinazo, vamos a decirlo así, en cada partido. Y aún así el equipo está en Champions, lo cual habla maravillas. Pero no sé si os preocupa un poco esa gestión de, joder, hay siempre un pequeño despiste en los partidos. Sí, al final sabemos que lo que cambia de primera es una división, es que el pequeño mínimo error, te vas a casa o te quedas en casa sin ningún resultado. Son cosas que tenemos que trabajar, son cosas que se hablan, son cosas que también de cara al futuro nos van a venir muy bien que nos pasen ahora, porque al final te pasa al principio del campeonato y ya después lo empiezas a madurar y te empiezas a dar cuenta de situaciones que está bien que pasen al inicio del campeonato. Por suerte, las cosas que han pasado, por ejemplo, el penal del Sevilla y el del Levante nos hemos podido recuperar. Una lástima fue el de Real Sociedad, porque hemos tenido un partido muy bueno, pero como te digo, son errores que sirven para aprender y es mejor que pasen al principio de la diga que no al final cuando los puntos cuestan mucho más. ¿Cómo estás viviendo la competencia tú a nivel personal con Catena y Maras por un puesto? Porque vaya tres centrales tiene el rayo. Bien, la verdad que bien. Todos estamos para sumar. Me ha tocado jugar los primeros cinco partidos o cuatro o cinco, no recuerdo cuántos van. Y creo que lo he hecho bien, creo que he estado a la altura de lo que yo esperaba. Y también, cuanto más competencia haya por cada puesto, la verdad que es mejor, porque al final ayuda a que nadie esté relajado y a que todos estén atentos, porque cualquier mínimo despiste, el que viene atrás con muy buena intención te puede quitar el puesto. Así que compitiendo y haciéndolo todo muy bien. No sé si te había pasado a ti alguna vez de estar en una temporada con solo tres centrales en la plantilla. Eso no sé hasta qué punto te puede trastocar un poco o cómo se puede gestionar, porque, por ejemplo, convocados vas a ir prácticamente siempre los tres. ¿Cambia mucho la mentalidad en el día a día el saber que soy solo tres para un puesto, para dos en este caso? No, no cambia mucho, la verdad que no. También está Mario Suárez, que cuando se le encite está ahí para jugar al central, que la verdad que lo he hecho muy bien cuando tuvo que hacerlo, pero no, la mentalidad no cambia. Al final uno quiere siempre jugar, entra para jugar, y si te hacen el banquillo te vas a dar cuenta que algo no se siente bien para jugar, así que no cambia nada, es lo mismo que haya tres o cuatro, porque si hay cuatro y te ves fuera sabes que tienes que entrenar más para estar entre los banquillos, y si estás en el banquillo tienes que saber que tienes que entrenar más para estar entre los once. Así que la competencia en este caso es muy buena y cada uno tiene que darlo todo para poder estar, para poder jugar. Quiero entrar un poco a conocer al Esteban Sabelich más personal, porque tú eres argentino, pero juegas con Montenegro, no sé si puedes explicar ese puzzle. Sí, al final cuando estaba en Argentina me ofrecieron para jugar allí, porque mi bisabuelo fue desde ahí cuando estuvo la guerra aquí, se fue para Argentina y me ofrecieron de jugar para allí y dije que sí, y por eso más que nada, por mi bisabuelo en este caso de parte de mi papá. Llegaste a España en 2015, ¿cómo recuerdas ese momento en el que dices tengo una oferta de allí, en este caso de la Almería, y coge las maletas y para allá? Bueno, la verdad que fue un poco extraño, porque vine en enero, en invierno del 2016, en enero, y vine a la Almería que estaba un técnico que yo conocía argentino, no había coincido con él, pero sí lo conocía de haberlo enfrentado en Argentina y demás, pero venía solo por seis meses. Entonces, cuando agarré las maletas y me vine para acá, le dije a mi gírculo íntimo que venía a España para no volverme. Ese era mi propósito en esos seis meses, trataba de hacer una muy buena segunda mitad de campeonato a nivel personal para mantener la categoría primero con la Almería, porque en ese momento estaba en zona de descenso, y en segundo para darme a conocer. Gracias a Dios, me fue muy bien esos seis meses que estuve en la Almería, pudiendo salvar al equipo, y luego con oferta para la Almería, pero también viene lo más importante que fue haber firmado por el Levante. Creo que eso fue un paso en mi carrera muy grande y muy bueno. Y de hecho lo cumpliste, el no volverte, porque desde entonces, seis años en España, has estado jugando siempre en segunda, este año ya, en primera división, ese salto, ¿cómo lo has gestionado tú? ¿Cómo has vivido ese debut en la élite? Que imagino que de primera se impresiona un poco cuando dices, ostras, esto ya es primera. Sí, al final yo venía de jugar en la Argentina en la primera división, de jugar siempre en primera división, pero sí que cambia mucho cuando debutas en la primera, en lo que es una liga tan importante como España. Si bien Argentina es jugadores muy buenos, no es la élite como puede ser en España, en Italia, en los países de acá de Europa. Y como te digo, cuando estuve en el Levante, por ser joven y por ser un poco cabeza dura, sabía que le iba a tener difícil para jugar y quise irme cedido a otro club. En ese caso me fui a Albacete y que lo hice muy bien, gracias a Dios. Pero bueno, siempre me costó el poder decir, estoy en el plantel de primera división, porque al final, al jugar siempre en segunda, cuando me toca volver al Levante, que estaba en primera división, era como raro, porque era, bueno, lo has hecho muy bien en segunda, pero en primera no te hemos visto nunca. Entonces era volver a salir de mi cedido. Entonces, cuando se dio, a mí me quedó un año en el Levante, y cuando se dio de venir al Rayo, ni me lo dudé, porque sabía que iba, en ese momento había hablado con Paco, y sabía que iba a ser un equipo que iba a pelear arriba y que era un equipo que está acostumbrado a estar en primera división. Así que yo sabía que si no era la corta, la larga, iba a tener la revancha. Y bueno, gracias a Dios, al segundo año de estar en el club, se nos da lo del ascenso, que fue también algo vivido, algo hermoso. De hecho, en concreto, cuatro sesiones has vivido tú en España, hasta encontrar ya aquí en el Rayo Vallecano un hogar, porque se podría decir que es lo que has encontrado ya, la estabilidad de un equipo. ¿Cómo sientes, Vallecas, tú? No sé si la palabra es esa, hogar. Sí, la verdad que sí, porque al final ya está mi tercera temporada, y gracias a Dios, entre las primeras temporadas he logrado muchas cosas, porque he jugado, creo que la primera jugué 30 y algo de partidos, y la segunda también unos 33 por ahí. Así que en dos años he jugado casi 65, 70 partidos, con un ascenso también, con lo importante que es para el club, con lo importante que es para Vallecas, que el club esté en primera división. Así que la verdad que lo siento con mucho cariño, y siempre lo dije desde el primer día que vine, a mí me recuerda mucho a los campos de Argentina, porque cuando el campo está lleno, es jodido venir a jugar a Vallecas cuando el campo está lleno. Yo he venido a jugar el año que Rayo Asciende, que yo estaba en Albacete, he venido a jugar aquí, y ha sido, fue muy complicado. La gente apresta, te ayuda mucho, así que la verdad que yo estoy súper feliz de estar acá, disfrutando este año, me queda este año y el año que viene, así que estoy disfrutando a más no poder. Yo desde luego, con toda la gente con la que hablo del mundo del fútbol, todavía no conozco a nadie que me haya dicho, nada, Vallecas es un campo fácil. Absolutamente nadie, todo el mundo te dice, vuh, Vallecas, cómo aprieta eso. De hecho, hablando un poco de Vallecas, la euforia que hay ahora mismo con el equipo, evidentemente, con el pregón que habéis dado liguero vosotros, no es para menos. No sé si estás al tanto, por ejemplo tú, de las colas que entre ayer y hoy se están formando para conseguir una entrada para el domingo. Sí, sí, sí. Estuve viendo, estuve viendo lo de este partido, estuve viendo lo del partido también del anterior que ganamos a Getafe, de los problemas que hubo también para conseguir una entrada, que bueno, eso ya no es cosa nuestra, pero al final también te molesta un poco, porque nosotros intentamos hacer todo para representar bien al club y nos encantaría de que haya más facilidades para que la gente pueda entrar al campo, para que la gente nos pueda animar, porque yo estoy seguro de que la gente tiene muchas ganas de ir a ver, de ir al entrar al equipo y eso a mí un poco de pena me da a la gente que si tiene que pasar horas hacia una cola, volverse a la casa sin entrada y me da el decir, pucha, al final nosotros damos tanto, faltaría que la parte del club ayude a la gente de afuera para que nosotros podamos tener ese apoyo y al final conseguir mejores resultados, porque al final yo creo que cuando el campo esté más lleno es donde también más resultados vamos a conseguir, donde va a ser más difícil los rivales que quitan los puntos, pero también es darle las gracias, porque he leído también que han estado cuatro o cinco haciendo cola y se han ido porque o no había internet o no había entradas o había algún problema y la verdad que ver a la gente y que ahora haya gente buscando entradas cuando faltan todavía tres días para el partido, la verdad que eso nos pone muy contentos y deseando de que si pueden entrar ocho mil personas, que entren ocho mil, si pueden entrar siete mil, que entren siete mil, ojalá que puedan entrar la cantidad de personas que en este caso Sanidad deja. Ayer, por ejemplo, a última hora tuvo que ir la policía y poner un tope y decir que todos los que están de aquí para atrás no van a conseguirlo hoy, hay gente que se fue sin entrada y este tipo de situaciones lo que generan es más enfado en una afición que yo ya conocí la situación, está bastante enfadada, se podría decir. De hecho, este domingo hay convocada una manifestación contra la gestión del club y al mismo tiempo un recibimiento a vosotros. No sé si tú entiendes ese... La gente se para las dos cosas. Sabemos que la gente está de nuestro lado, nosotros sí lo tenemos claro, por eso nosotros muchas veces tratamos de no ir de la mano en ciertas cosas con el club, entonces nosotros, lo que nos competa a nosotros que es el competir y que se da la cara por Vallecas es lo que hacemos, lo hicimos el año pasado cuando no puede entrar público, de que vos lo sabes muy bien, que nadie pensaba que el club estaba para hacer una primera división y nosotros nos propusimos el objetivo cuando faltaban creo que cinco jornadas que habíamos salido en playoff, creo, era estas cinco jornadas nos tenemos que dejar la vida para entrar a playoff y en playoff tampoco nadie daba nada por nosotros y terminamos subiendo a primera división. así que la verdad que la gente nos apoya de esa manera a nosotros, nos encanta y como te digo nos viene muy bien. Ojalá que estas cosas con el club también se puedan solucionar y podamos ir todos por el mismo camino tanto como afición, jugadores y club en este caso. De hecho, hay bastantes imágenes que se están viendo. Yo personalmente estoy empezando a recibir un pequeño cambio de actitud sobre todo en el vestuario, por ejemplo, el otro día hubo una imagen que ha dado la vuelta que es la de Trejo, el capitán saliendo con botellas a darle agua a la gente que está esperando haciendo cola. Estáis en cierto modo más volcados, se os ven más activos, no sé de dónde puede venir eso, si ha habido alguna conversación, si ha habido... pero se os empieza a ver con más actitud de decir hay que acercarse más a la gente. No, eso sale desde adentro, al final cuando uno cuando uno ve todo el esfuerzo que hace la gente por tratar de conseguir lo que te digo, de conseguir la entrada, de las colas que hace, de todo lo que hace la gente para estar con el equipo, lo que menos te cuesta es hacer por ahí un buen gesto hacia la gente y eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros notamos de que la gente con nosotros está a muerte y es lo que nosotros tratamos de devolverle como podamos fuera del campo y sobre todo dentro del campo que al final que el otro día en un partido que... en el partido contra Getafe la verdad que la gente se fue súper contenta que yo lo decía el día de Granada cuando salía había gente que me decía nos hubiera gustado estar dentro y tal y bueno al final por esa gente que en el Granada no pudo estar pero si estuvo el partido pasado la verdad que darles ese pequeño regalo del equipo vaciarse dentro del campo para dejar los resultados la verdad que creo que también eso es un es un lindo regalo para ellos por tanto que están soportando y por todo el apoyo que nosotros sentimos de parte de ellos en esa línea de empezar a bueno empezar de continuar dando a tantas alegrías al barrio ahora llega este partido contra el Cádiz un partido que os puede agupar aún más en lo que parece que es un sueño que la gente en fin todos estamos alucinando con el arranque de temporada que estáis haciendo partido contra el Cádiz partido muy complicado pero con Vallecas imagino que agupados por muchísima gente y solo pensando en la victoria sí la verdad que sí la verdad que el Cádiz va a ser un partido muy complicado sabemos ellos vienen trabajando con el mismo entrenador hace muchos años y y sabemos lo que quieren sabemos lo que proponen entonces bueno va a ser un partido muy duro va a ser un partido creo que muy físico muchos balones parados muchos centros a larga ahí bueno tenemos que estar muy atentos porque ellos de la nada pueden crear tocación de gol como fue el año que ellos ascendieron que aquí de la nada nos queda una situación de gol y nos hicieron un gol y creo que ese partido lo empatamos que no me recuerdo si lo empatamos solo perdimos 0-1 así que tenemos que estar sabemos que es un partido que tenemos que estar al 100% de concentración los 95 minutos que dura el partido y hago la última ya para terminar yo no sé si si es un momento para poner los pies en la tierra o para dejarse volar pero se habla de Europa es evidente que el objetivo del Rayo es salvarse eso está clarísimo pero se descarta algo más a día de hoy si a día de hoy si a día de hoy a día de hoy lo primordial es llegar cuanto antes a los 30 a 35 puntos más o menos que creo que con esa cantidad de puntos por los últimos años que se ha dado creo que tendríamos la salvación y y uno nunca sabe luego lo que puede pasar obviamente cuanto más vayan pasando los resultados cuanto más puntos vayamos sacando ahí vamos a vamos a ver para lo que estamos pero lo principal y el mensaje que hay que dar es que el Rayo va a estar este año para para mantener la categoría que es lo principal y como te digo después las cosas se van Dios quiere se van dando bien mejor sea pero que que el objetivo principal este año es la permanencia en primera división que lo que te digo va a ayudar mucho al crecimiento del club y al crecimiento de de Vallecas pues con eso quedamos Esteban Sabelich muchas gracias muchas gracias a vos gracias ¡Gracias!